Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega se excusa al afirmar que la publicidad engañosa y las sanciones son las que empujan a la inmigración irregular hacia los Estados Unidos. La dictadura de Nicaragua dijo este jueves que la migración irregular es provocada por una campaña engañosa del llamado sueño americano, así como por la imposición de sanciones que califica de medidas coercitivas unilaterales contra pueblos dignos y soberanos. Sin embargo, en el caso de Nicaragua se trata de una afirmación distorsionada de la realidad, pues este tipo de medidas hasta la fecha solo afectan a personas y entidades señaladas como cómplices de graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, de socavar la democracia y de ser parte de redes de corrupción. Otro dato contrario al discurso de Ortega es que desde la explosión social del 2018 la migración nicaragüense se ha disparado ante la agobiante carestía de la vida, la falta de trabajo y el cierre de espacios para disentir. Y se calcula que más de 800.000 nicas han emigrado desde esa fecha. En consecuencia, el economista Manuel Orozco dijo que la migración tiene también razones políticas. La situación de persecución en Nicaragua es tan bestial que las personas mejor se arriesgan a viajar que quedarse y exponerse a más represión. Y el cardenal Leopoldo Brenes afirma que desconoce de la situación de Monseñor Rolando Álvarez y asegura que solo sabe que está detenido. El cardenal Brenes expresó desconocer la situación en la que se encuentra el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que en este pasado miércoles no figuró en la lista de los 12 sacerdotes expulsados de Nicaragua y quienes permanecían secuestrados por la sancionada policía. Al ser cuestionado sobre el caso de Monseñor Álvarez, el cardenal Brenes aseguró que no sabe absolutamente nada. Solo que Monseñor Álvarez está detenido. El obispo de Matagalpa cumplió el 19 de octubre 14 meses de haber sido sustraído con violencia de la curia espicopal de esa ciudad, donde permanecía encerrado y custodiado por la policía sandinista desde el 5 de agosto del 2022, cuando el régimen lo acusó de organizar grupos violentos y de incitarlos a cometer actos de odio. Y estos son los requisitos que deben de cumplir los estudiantes de la confiscada UCA si desean obtener una beca en las universidades jesuitas de El Salvador y Guatemala. Más de 3.000 estudiantes de la confiscada UCA de Nicaragua han pedido continuar su formación académica en las universidades jesuitas de El Salvador y Guatemala, que esta semana lanzaron una campaña de recaudación de fondos para otorgar becas a los estudiantes afectados que los soliciten. Pero el beneficio no será para todos. La comisión de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala y de la UCA, José Simeón Cañas de El Salvador, informaron que las becas que brindarán serán para una parte de los estudiantes que ya eran becados en Nicaragua, y por estar en proceso de construcción del fondo, aún no es posible especificar montos o porcentajes de las becas ni las condiciones para aplicar a las mismas, por lo que piden paciencia al respecto. Peligrosa bacteria deja casi ciego a nicaragüense en Estados Unidos y ahora pide ayuda para regresar a Nicaragua. El migrante nicaragüense Román Antonio González, de 48 años, se encuentra en Estados Unidos en una situación muy difícil tras quedar casi ciego y con problemas auditivos, por lo que ahora pide ayuda para regresar a Nicaragua. González vivía en Costa Rica, pero con la esperanza de mejorar su vida, emprendió el viaje hacia Estados Unidos, país al que entró en octubre del 2022. González fue llevado a un hospital de Houston donde le detectaron una bacteria que le estaba afectando la vista, el oído y parte del cerebro. Esto le provocaba también problemas de balance para caminar. Yo no pido dinero, lo que quiero es regresarme, mi madre se ha enfermado de ver mi situación y quiero regresar vivo, aquí ya no hago nada. Dios me dio una segunda oportunidad de vivir, por favor ayúdenme, afirmó en un audio de agradecimiento según Texas Nicaragua Community. Las personas que quieren apoyarlo pueden enviar su aporte al número que aparece en pantalla o bien a través de la plataforma de Facebook. Preocupados se hallan los caficultores del país por las pocas lluvias y la escasa mano de obra en el país. La falta de lluvias en septiembre, que era la etapa de desarrollo del grano del café, ha provocado que los frutos sean más pequeños y livianos. Y con poco avance en el corte, los caficultores han podido solventar la necesidad de mano de obra. Sin embargo, la situación se agudiza para los productores de café, ya que en ciudades como Matagalpa y Ginoteca habrá problemas con los cortadores de obra debido a la alta emigración. Cabe señalar que la represión desatada por el régimen Ortega Murillo en Nicaragua ha forzado a muchas personas a buscar oportunidades en el extranjero, incluyendo los hijos de pequeños caficultores. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Dario Medios. Estamos en Instagram como DarioMedios-NIC. Síguenos en Twitter como arroba DarioMedios.NIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Dario Medios o síguenos en nuestro sitio web DarioMedios.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias. 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 Gracias.